Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL realizaron cursos intensivos de reanimación cardiopulmonar. En el día de hoy estamos desarrollando una de las actividades más dentro del marco de la semana de la RCP junto a la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe y a Cruz Roja, donde nos hemos distribuido distintos puntos de la ciudad para poder llevar a cabo la enseñanza de maniobras de RCP para el público en general, o sea, para la comunidad, de una manera de ir incorporando estos conceptos, ya que está demostrado que son de gran utilidad. Lo que están viendo acá, bueno, tenemos la posibilidad de hacer RCP básico con simuladores básicos, y en un caso puntual lo que van a ver es uno de los simuladores que lo que permite la práctica del uso del desfibrilador externo automático, del DEA. La importancia radica en que con estas maniobras muy sencillas de realizar, lo que se consigue es aumentar las chances de sobrevida de un paciente o de una persona que se encuentra en una situación de paro cardiorespiratorio, para lograr más tiempo hasta que llegue una unidad de emergencias médicas. Primero y principal, yo soy un alumno de la Facultad de Medicina, vinimos como voluntarios acá a un proyecto de extensión que nos ofrece la Facultad desde el área de emergentología, y como toda la semana, hoy en día estamos acá en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en las puertas del rectorado, haciendo y enseñando maniobras de RCP básico, para una persona que se encuentra en paro cardiorespiratorio. Así como yo, estamos varios alumnos, también voluntarios, y bueno, más o menos consiste en enseñarles a las personas, a cualquiera que se acerque, cómo reconocer que una persona está en paro, esto que es bastante conocido, y cómo hacer las maniobras básicas. Así que, desde lo personal, me parece súper importante, porque todos, muchas veces, si no nos encontramos, nos vamos a encontrar en una situación de emergencia, y no sabemos cómo reaccionar a eso. Así que, esto es muy importante, y me parece a destacar que las personas se acerquen. Bueno, más que nada, todos vienen con la misma duda, es cómo reconocer que alguien está en paro, entonces, por eso siempre, cuando empezamos a hablar con ellos, les empezamos explicando, o más bien preguntando, qué saben, qué no saben, y todos vienen contándonos de que sí, yo venía caminando por la calle y alguien se desmayó, se desmareció, no supe qué hacer. Entonces, por esto, es como para darle un conocimiento y que se queden tranquilos, de que si bien es una situación de emergencia, ellos pueden ser los primeros intervinientes hasta que venga el servicio de emergencias. Bueno, como para explicar más o menos el paro cardiorespiratorio, es cuando el corazón y los pulmones dejan de hacer su función especial, que es llevar oxígeno a los pulmones. Entonces, ¿en qué se basa la RCP? En compresiones torácicas que simulan el funcionamiento del corazón de bombeo y las ventilaciones que también simulan el funcionamiento de los pulmones a dar oxígeno, digamos, a los mismos. Entonces, nosotros coordinando las compresiones en el pecho y las ventilaciones en la boca, funcionamos, digamos, como corazón y como pulmón a la vez, para que le llegue oxígeno al cerebro.